Hola, hola, hola. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos colegas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos bien, igual que nosotros por aquí. La verdad es que, bueno, parece que estamos sufriendo de alguna manera una posible segunda oleada de COVID, pero bueno, nosotros siempre pensando en positivo, pensando en la reproducción, que es lo nuestro, y es por ello que queríamos volver a hacer estos martes de Genomics. En los cuales, pues bueno, de alguna manera queremos traeros lo último, lo último de, pues bueno, las nuevas investigaciones, los últimos papers publicados, para que de alguna manera estemos a la última y que, pues bueno, no nos pueda parar ni una pandemia ni media. Desde aquí os voy saludando a todos. Tenéis el apartado, ya sabéis, en el apartado de preguntas podéis ir mandándome vuestro nombre, de dónde nos estáis oyendo, de dónde nos vais a ver, y así, pues bueno, podemos ir saludándoos a todos, que ya sabéis que es un auténtico placer. Quedan cuatro minutitos, porque bueno, bien sabéis vosotros que nos gusta empezar de una manera puntual, esto es así porque evidentemente, pues bueno, todos tenemos que hacer es diarios, y pues nos encanta que estéis aquí con nosotros, que os reservéis un ratito para estar con nosotros, pero bueno, por eso mismo queremos también ser puntuales, queremos ser respetuosos con vosotros, y nada más. Ir saludándo, nos saluda Damiá, Damiá desde Valencia, ¿qué tal? Damiá, ¿cómo estás? Nos manda un saludito. Como os decía, tenéis el apartado de preguntas, en el cual podéis preguntar desde ya, podéis preguntar, podéis hacerlo a mitad de sesión, o podéis esperar a la parte final para poder comentar con nosotros, pero bueno, como os decía, me encantaría que me fuerais saludando, ya que al final siempre nos quedamos sin tiempo, y la verdad es que me da mucha rabia no poder saludaros a todos vosotros. Tenemos también a mi amigo y colega, el doctor Edgardo Andreata, ¿qué tal Edgardo? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Bueno, bueno, la verdad es que es un gusto siempre ver a los amigos y a los colegas que estamos aquí, estamos de alguna manera en conexión, igual que con Sergio Alberto Dávila, también, el doctor Dávila de IFH en Monterrey, en México. Muy buenos días por allí. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bueno, como os decía, todos encantados de poder estar de nuevo aquí, compartiendo con vosotros un ratito. La verdad es que, bueno, sabéis que hoy el panelista que tenemos es de excepción, el doctor Carlos Simón, el cual, pues bueno, de alguna manera nos va a comentar lo que es el apartado, que seguramente sea el que más domine, no me atrevería a decir el más a nivel mundial, pero uno de los que más, por supuesto que sí. Y nos va a hablar de la receptividad endometrial, la parte de investigación básica, la parte de, pues bueno, la clínica, nos va a comentar el último paper publicado, ese randomizado, que nos ha llevado cinco años de duro y extenso trabajo, y, pues bueno, la verdad es que es todo un placer el poder tenerlo por aquí. Nos saludan otros amigos, como Alejandro. Alejandro Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Desde Madrid. Tenemos también a Luis Alberto Burgos Briceño, que nos escribe desde Monterrey, de México. ¿Qué tal? Buenos días, Luis Alberto. Nos llegan también alguna preguntita, que las haremos, por supuesto, al final de la sesión, cuando una vez hayamos terminado. También Mario Gómez, ¿qué tal? Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes. Doctor Madero, ¿qué tal? Doctor Madero, desde Eugene, Colombia. Un placer, pues, hablar con usted el otro día. La verdad es que da gusto, da gusto de nuevo ver la cantidad de gente que se conecta en directo, la cantidad de buenos y grandes profesionales que, pues bueno, sacáis un ratito de vuestro tiempo y os conectáis aquí con nosotros para, de alguna manera, poder compartir, pues eso, un ratito de ciencia, un ratito de inquietudes, de preguntas, porque es verdad que hoy en día tenemos la posibilidad de ver multitud de webinars, los puedes ver grabado, los comentaré a posteriori, como bien sabéis, que nosotros lo grabamos todo en una página web y que, de alguna manera, eso queda ahí reflejado y podemos verlo a posteriori, pero es verdad que el apartado de preguntas, eso, pues bueno, si no se hacen las preguntas en el momento que estamos en directo, estas preguntas no van a quedar grabadas ni reflejadas y, de alguna manera, pues bueno, es una lástima que se vayan perdiendo. Bueno, y poco más, seguimos saludando amigos que se están incorporando actualmente con nosotros. Quería dar las gracias, que no se me olvide, antes de empezar con la locución de lo que va a ser el directo, y, pues bueno, daros las gracias porque decir que el tema ha despertado muchísimo interés, hemos estado por encima de las 900 personas inscritas, con lo cual, pues bueno, desde ya, daros las gracias a todos vosotros, a todos los que estáis conectando ahora mismo, a todos los que os hayáis conectado desde el principio y, por supuesto, que estamos seguros de que se irá conectando la gente a medida que vaya pasando el tiempo y, de alguna manera, pues la gente que está aquí en la parte más de europea, pues bueno, esté casi terminando consulta para llegar a casa, aquellos colegas que nos estáis conectando desde la parte de Latinoamérica, pues bueno, que hayáis hecho un huequito en consultas, en quirófano, en laboratorio para poder escucharnos, pues bueno, la verdad es que es un auténtico placer, como siempre, como os decía, y bueno, en este sentido, de nuevo, daros a todos las gracias. Y yo creo que, bueno, llegado a este punto, ya vamos a comenzar con lo que sería, pues un poquito, la presentación, ¿de acuerdo? Os he dicho al principio que sí que me gusta que cuando seamos, sean las 7 en punto, ahora española, nos gustaría empezar para no hacer tarde y es por ello que comenzamos ya mismo. Hola de nuevo a todos, muy buenas tardes aquí en España y resto del viejo continente europeo y muy buenos días para todos los compañeros que estáis conectados al otro lado del charco. Os damos la bienvenida de nuevo a los martes de Genomics, la serie de sesiones científicas que desde aquí, de Genomics, seguimos preparando para vosotros con todo el cariño, donde tratamos de acercaros temas que son relevantes y de actualidad, como el que hoy nos acontece. Bueno, ahora mismo he visto que estamos conectados compañeros de España, de UK, de Italia, de Portugal, tenemos también, tenemos en Dinamarca, tenemos en México, en Argentina, en Chile, Brasil, en Estados Unidos también, veo que he conectado a alguien de Ecuador, de Bolivia, de la Argentina, pues la verdad es que así podría seguir hasta mañana, pero bueno, digamos que vamos a ir continuando con el tema, daros las gracias a todos de nuevo. Como me gusta hacer a modo de introducción y para aquel que no me reconozca, me presento, mi nombre es Nasser Alasmar y soy asesor científico y director de embriología aquí en Genomics Headquarters, en Valencia, España, además de ser la voz en off de este tipo de webinars. Me gustaría comentaros también que podéis ver en la web www.igenomics.es barra webinars nuestras grabaciones, presentaciones y además podréis registraros para futuros webinars, porque ya os adelanto que nuestra idea es de hacer al menos uno al mes y yo creo que de aquí a lo que queda del año vamos a encontrarnos pues con un par de webinars muy interesantes. Podéis ver que el martes 10 de noviembre tendremos al doctor Javier García Planéis y al doctor Miguel Mirán, que nos van a hablar de avances de la genómica en el diagnóstico prenatal y el 1 de diciembre contaremos con el doctor Julio Martín, que nos hablará de la secuenciación del exoma como estrategia integral para la detección de portadores. Quería comentaros también que como siempre una vez finalizada la charla de hoy recibiréis un certificado de asistencia y una breve encuesta de tan sólo tres preguntitas, tres, cuatro preguntas, donde queremos que nos hagáis partícipes de vuestras ideas, dudas e inquietudes. Y ya sin más voy a dar paso a nuestro ponente de hoy, el cual como decía anteriormente no necesita presentación, simplemente os voy a decir que es el doctor Carlos Simón, que además de ser uno de mis mentores es entre otras cosas el Head of the Scientific Advisory Board en la Genomics Foundation. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los colegas europeos. Buenos días a nuestros colegas y amigos de las Américas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, Nasser me ha convencido para que os presente, os hable de este viaje, que es un viaje apasionante, que vengo haciendo desde hace más de 25 años y contra más viajo más tengo ganas de seguir viajando, que básicamente es la receptividad endometrial. Y el viaje va desde la investigación básica a la aplicación clínica. Entonces, nada, quisiera empezar, pues como siempre, estableciendo mi diapositiva de conflicto de interés y aquí lo más importante es que soy el fundador y el Head of the Scientific Advisory Board de Genomics. De hecho, creé Genomics para hacer investigación y resulta que la investigación es la que ha hecho que Genomics sea como es, por lo tanto, y fundamentalmente en el trabajo de la receptividad endometrial. Bien, el viaje que os voy a contar comienza con una pregunta y la pregunta es que lo que estamos haciendo todavía es bastante ineficiente. La pregunta es cómo mejorar las tasas de niño nacido en casa de nuestras pacientes, sabiendo que al realizar un ciclo de reproducción asistida, pues en más de 70% de los casos fallamos. No obtenemos el resultado que esperamos, que es ya no solo un embarazo, sino niño nacido en casa. Además, todos los que están conectados saben que hemos avanzado muchísimo en la parte de la inducción de la ovulación, del embrión hemos estado trabajando más de 20 años, que ha sido y sigue siendo la estrella, pretendiendo que mejorando el embrión mejoraríamos todo, pero lo que pasa básicamente es que después de poner un embrión el mejor que podemos, en la mejor situación, pues el escalón se produce desde la transferencia embrionaria hasta el embarazo. Y claramente, esto es lo que hemos llamado durante mucho tiempo el black box, la caja negra, que es el espacio preconcepcional donde ocurre la acción que está fuera de nuestro alcance y en el cual, pues realmente, cada vez hemos ido sabiendo más para poder hacer las cosas clínicamente mejor, desde la parte básica hasta la clínica. El proceso, como me habéis oído innumerable cantidad de veces, comienza por la llegada del blastocisto, la cavidad endometrial con la posición, en la posición es cuando el embrión habla con la madre, es cuando lo que está sobre la superficie del endometrio puede mejorar o puede perjudicar la implantación, como es el microbioma endometrial. En este momento, lo que la madre se comunica con el embrión, pasándole una serie de moléculas como microRNAs que modifican su transcriptómica, y a continuación comienza el primer contacto real del embrión con la madre, es decir, en el epitelio endometrial, aquí comienza la fase de adhesión, que es el preludio de la fase de invasión y el comienzo del embarazo. Pues bien, estamos centrados aquí y esto es lo que llamamos la receptividad endometrial. Sabemos desde hace mucho tiempo que esto es un concepto clínico más que probado, hace ya, pues desde los 90, sabemos que si el embrión se coloca, se transfiere fuera de una ventana determinada, pues básicamente no se producen los embarazos. Este trabajo lo hizo David Nabot en los 90 y utilizaba ciclos naturales, era donación de bocitos y lo que vio es que si ponía embriones fuera de esta ventana, eran embriones día 2, día 3. Bueno, el punto es que había una ventana de oportunidad y de hecho sabemos que el proceso del ciclo menstrual se crea precisamente para abrir esta ventana, ventana que sirve para que la especie pueda continuar. Si esta ventana no se abre, no tendríamos embarazos y aquí pues tendríamos un problema grave. Por lo tanto, a diferencia de las especies que no menstruan, es fundamental todo el ciclo menstrual, todo el ciclo hormonal se hace alrededor de este concepto que es la apertura de la ventana de implantación. Por lo tanto, creo que nadie tiene duda de que esto existe, porque si nos equivocamos y la señora no toma progesterona o si ponemos el mejor embrión fuera de esta ventana o en la fase folicular, todos sabemos lo que es. Aquí la gran cosa es pasar desde un concepto que creo que todos sabemos, todos sabemos que la medicina personalizada existe, todos sabemos que en oncología necesitamos conocer el perfil transcriptómico de los cánceres para poder ser tratados mejor y que realmente la diferencia entre la vida y la muerte puede estar en esto. Sabemos que la variabilidad es la ley de la vida, sabemos los humanos como de distintos somos y con nuestras pacientes a nadie se le ocurre dar el mismo tratamiento con gonadotrofinas a todas las pacientes que atendemos, porque obviamente no es lo mismo con un índice de masa corporal distinto, la edad distinta, cada paciente es distinta. Sin embargo, cuando llegamos al momento de poner los embriones, a todas las pacientes lo hacíamos de la misma forma. Le dábamos progesterona y cuando el embrión estaba listo, si es que hacíamos ciclo en fresco, lo colocábamos y si hacíamos un ciclo en congelado, pues lo mismo, dábamos unos días de progesterona que para unos eran 5, otros 4, otros 6. Pretendíamos que la ventana está ahí para todos y este es el concepto que hemos tratado de entender y de mejorar para poder mejorar lo que es el éxito clínico de las transferencias embrionarias. Y este señor, Sir William Osler, es uno de los padres de la medicina personalizada, decía algo que a mí realmente me parece importante, que es que el gran enemigo de la práctica clínica y científica de la medicina es la práctica de la rutina. Es decir, tenemos que ir un paso más allá. El que hayamos hecho cosas desde siempre no significa que no puedan ser mejoradas y eso es lo que nos ha movido siempre para hacer este trabajo. Entonces, vamos a la receptividad endometrial, vamos al concepto. La plausibilidad biológica de esto radica en el epitelio luminal del endometrio y sabemos que desarrolla unos cambios morfológicos, unos cambios transcriptómicos, unos cambios funcionales, que se llama la transformación de la membrana plasmática, que hace que el embrión, que el blastocisto, pueda adherirse o no a este epitelio. Y esto lo hemos estado tratando de poder objetivar desde hace más de 70 años, comenzando con la medicina anatómica y ahora, en este momento, porque la tecnología nos permite, con la medicina molecular. Con la medicina anatómica, todos conocéis el trabajo de Hertik, de Noyes y Hertik. Este trabajo fue publicado en el primer issue de Fertility and Sterility, en el 50. Estos señores, con estos siete marcadores histológicos, definieron el dataje endometrial en la fase lútea y con esto fue la primera vez que había una observación, digamos, científica del endometrio humano. Sin embargo, cuando llegamos ya a la década de los 90, pues se observó que, aunque esto era útil para datar y saber si la señora había ovulado y todo esto, pero no era útil para predecir cuándo es endometrio receptivo. Y se observó que había una enorme variación, tanto entre los observadores, como ciclo a ciclo, y que no podía ser utilizado como un sistema para ver el estado de la fertilidad. Y de hecho, pues no se utiliza hoy en día, no se utiliza, hace mucho tiempo que no se utiliza para eso. Entonces, básicamente, anatómicamente, se llegó hasta donde se llegó y lo siguiente que estamos utilizando en todas las clínicas, en todo el mundo, pues es la ecografía transvaginal y sí, nos sirve, sabemos que un endometrio trilaminar con 7 milímetros y 8 milímetros, pues está muy bien. Pero de nuevo, hay muchísimos trabajos realizados en los que claramente tampoco podemos asegurarnos que un endometrio trilaminar perfecto sea receptivo, de la misma forma que un endometrio de 5 milímetros y feo puede ser perfectamente receptivo, aunque obviamente en menor frecuencia. Pero estamos hablando como si pretendiéramos, por la talla de una persona, que pudiera ser esto, saber si esa persona está enferma o está sana. Pues hay señores de unos 50 sanísimos y señores de unos 80 que están muy malitos. Entonces, es un poco la evolución de lo que sería la medicina anatómica. Y en esta evolución empezamos hace ya más de 20, casi 20 años. De hecho, el primer trabajo que publicamos fue en el 2003, Gris Kevis es la primera autora, junto con otros pioneros en esto, la doctora Linda Judith, el doctor Peter Rogers, con lo que pretendíamos aquí era pasar desde la medicina anatómica a las gafas de transcriptómicas, unas Google Glasses que nos pudieran objetivar, identificar cuándo el endometrio se encontraba, en qué fase del ciclo menstrual. Y para eso cogíamos todo el tejido, extraíamos el RNA, lo analizábamos como podíamos en aquel momento y llegábamos a unas conclusiones. Y de hecho, pues, hace 8 años aproximadamente, 9 años, publicamos la firma transcriptómica de la receptividad endometrial y con esto iniciamos todo el trabajo sobre el EDA. Y esto fue el comienzo de poder identificar en la paciente cuál era el momento adecuado personalizado para la transferencia embrionaria, basándonos en cuándo se añadía la progesterona y cuándo esa paciente desarrollaba esta receptividad, basándonos en la personalización de su receptor de progesterona, cómo este receptor estaba respondiendo a la progesterona existente en el sistema. Y quiero aprovechar esto, lo que hemos hecho hace tiempo, y seguramente ya me lo habéis oído, pero lo que no conocéis posiblemente es que hace dos semanas publicamos este paper en Nature Medicine, en el que hemos pasado de la transcriptómica de todo el tejido a tratar de verificar este concepto a nivel de célula única, es decir, single-cell transcriptomics del endometrio a lo largo del ciclo menstrual en condiciones fisiológicas. Para esto, y esto lo hicimos en colaboración con el grupo de Stephen Quake en Stanford, esto es el Zuckerberg Biohub, Stanford y nosotros, este trabajo pues lo realizamos durante seis años y aquí lo que hicimos fue básicamente analizar a nivel de célula única, tomamos biopsias endometriales de 29 donantes, donantes fértiles, y aquí, con esta técnica, lo que hacemos es separar el endometrio a nivel de célula única y esta célula única, una vez se detecta que es viable y está viva, podemos realizar toda la transcriptómica célula a célula, es decir, lo que se llama el single-cell, lo que se llama el RNA-sec, la secuenciación RNA sequencing, significa analizar los 22.000 genes en célula a célula y lo hicimos en 71.032 células de 29 donantes fértiles. Y con esto se pueden saber cosas impresionantes, como es, en primer lugar podemos, sin lugar a dudas, distinguir dónde se encuentran los distintos tipos celulares, es decir, podemos diagnosticar la presencia de distintos tipos celulares por la afinidad de la transcriptómica de estas células. Fijaros que con esto, con este perfil, describimos los seis tipos celulares existentes en el endometrio humano, que son las células del estroma, células inmunes, endotelio, y el epitelio logramos distinguir dos tipos celulares. De hecho, describimos por primera vez un epitelio ciliado y el epitelio no ciliado, que es con el que trabajamos, es el luminal, incluso distinguimos el epitelio luminal del glandular. Esto, digamos que es aplicar una precisión a nivel de célula única que nos permite, en primer lugar, saber qué tipos celulares exactamente tiene el endometrio humano. En segundo lugar, vamos a lo que se llama la construcción del pseudotiempo. Por la existencia de la similitud transcriptómica de los distintos tipos celulares, describimos cuál es realmente la dinámica de estas células. Y fijaros que en las células del estroma podemos ver claramente una evolución de 1, 2, 3, 4, y aquí hay un corte. Y como en las células del epitelio, fijaros cómo el corte está aquí y se puede, se corta a nivel de 1, 2, 3, 4 y 3 queda cortado. ¿Qué significa esto? Si os fijáis en nuestro esquema habitual, lo que significa que con esta publicación hemos redescrito el ciclo menstrual, en el que las fases que pensábamos que existían, realmente hablamos de 4 fases en términos de similitud genética. La primera fase comenzaría con la menstruación, es la que llamamos la fase 1, comenzaría con la menstruación y la fase regenerativa inicial. La fase 2 es la que compone la fase proliferativa. Y la fase 3 y 4, que se asocian, que son completamente distintas, básicamente es la diferencia entre la fase secretora precoz, antes de la receptividad endometrial, y la fase secretora tardía, después de la receptividad endometrial. Por esta explicación, fijaros ahora en los números aquí. Las células del estroma claramente siguen un patrón de evolución transcriptómica desde la menstruación, fase proliferativa, fase secretora precoz tardía, mientras que en las células del epitelio, si vamos aquí, fijaros que todo comenzaría en la fase lútea inicial, la fase lútea, o sea, la fase 3 y 4 está cortada. Si empezamos desde aquí, podríamos ver fase menstruación proliferativa, fase lútea precoz antes de la receptividad, corte, y aquí tenemos la fase lútea tardía. Es decir, aquí hay un escalón transcriptómico que nos permite identificar la ventana de implantación. Y aquí tenéis los datos ya a nivel de célula única, fijaros que esto es el epitelio endometrial, célula a célula, estos son los genes que aparecen en este epitelio endometrial, y si os dais cuenta por colores, esto significa activado, esto significa no activado, cómo va cambiando, y aquí se produce el escalón transcriptómico que nos abre la ventana de implantación y nos separa la fase secretora inicial de la fase secretora tardía. Estos genes, lo que se llama el switch on, cambian en este momento y hacen que se produzcan los cambios de citoesqueleto, los cambios morfológicos que van a permitir que el trofoectodermo se adhiera al epitelio endometrial. Por lo tanto, fijaros aquí, como hemos podido validar a nivel de célula única la firma transcriptómica del ERA, y si miramos en el estroma, fijaros como aquí no existe este cambio tan abrupto. La desidualización, curiosamente, comienza antes de la ventana de implantación, comienza aquí, y la desidualización es un proceso progresivo en el que cada vez más y más genes se van activando, pero no hay un cambio brusco que nos permita hacer esta diferenciación y esta identificación como lo hacemos en el epitelio luminal. Por lo tanto, la conclusión de este paper, que creo que es interesante que conozcáis, que en ginecología somos capaces de publicar en Nature Medicine si el trabajo es suficientemente bueno, y esto hace que podamos reescribir el ciclo menstrual a nivel de célula única, donde lo que nos permite es identificar los seis tipos mayores de células endometriales, incluyendo este tipo nuevo que reconocíamos, que es el epitelio ciliar. Y además, describir cuatro fases mayores de acuerdo a la similitud transcriptómica. Además, podemos diferenciar perfectamente el epitelio luminal del epitelio glandular. Podemos ver una apertura brusca, abrupta, a nivel transcriptómico de la ventana de implantación, también a nivel de célula única, y la desidualización, como decía antes, se inicia antes de la apertura de la ventana y continúa. Y además, por supuesto, hemos visto que el paper está a vuestra disposición, aquí tenéis el DOI, y hemos visto que existe un interplay, existe un diálogo entre los fibroblastos del estroma y las células inmunes durante el proceso de desidualización. Todo esto fue realizado en ciclos naturales y en donantes fériles. Bien, y con esto, digamos que es la reconfirmación a nivel de célula única de lo que habíamos visto ya en todo el tejido, lo que hemos podido aprender es que la ventana de implantación es una ventana limitada, que tiene aproximadamente 30 horas y en el centro de esta ventana hay una optimización de la adhesión del embrión al endométrico. Sabemos que la ventana de implantación se abre preferentemente después de 5 días de existencia de progesterona en el sistema, progesterona endógena, la señora Agula, o progesterona exógena si le estamos haciendo un ciclo sustituido, y que esto ocurre en el 70% de las pacientes. Y por lo tanto, este es el momento de transferir el embrión en fase de blastocisto, o por aquellos que estéis transfiriendo embriones en día 3, espero que no seáis muchos, pues tendréis que ir dos días antes. Pero en el 30% de vuestras pacientes hemos visto, y aquí ya hablo de más de 100.000 biopsias de endometrio, hemos visto que en el 30% de las pacientes esta ventana está desplazada y puede llevar hasta 7 días, o puede ser tan corta como a partir de 4 días. Y además hemos visto que aunque la ventana tiene más de 30 horas, hay algunas pacientes que la ventana es más corta y la más corta que hemos visto es hasta de 12 horas, sobre todo en pacientes con alteraciones congénitas uterinas, útero en P, útero único. Y por lo tanto, el concepto que pusimos en marcha y comenzamos con las pacientes más difíciles, fue el concepto de el Personalized Embryo Transfer, transferencia de embrión personalizada, como tratamiento para las pacientes más difíciles, para los fallos de implantación. Así fue como empezamos. Y el concepto era muy claro, en vez de transferir el embrión cuando el embrión estaba listo, que solía ser o aquí o aquí, o si era en ciclo en fresco, cuando Dios quisiera, pues hagamos una transferencia personalizada cuando el embrión esté listo, pero también cuando el endometrio de forma personalizada sea efectivo, que puede oscilar en todos estos días. Este fue el concepto y hemos tratado de evolucionar clínicamente con este concepto, como solemos hacer a nivel de medicina basada en la evidencia, desde comenzar con casos, después estudios prospectivos, estudios de cohortes, hasta llegar a estudios randomizados para poder convencernos y convenceros a vosotros que este concepto nos podría ayudar a mejorar la tasa del niño en tasa de nuestras pacientes. Esto es lo que hemos hecho, más de 25 publicaciones en este sentido, desde esta pirámide para poder tratar de ver si el concepto era cierto. Existen también estudios retrospectivos independientes que han obtenido los mismos resultados. Todos ellos son retrospectivos, la mayoría son retrospectivos en algunos prospectivos, pero también hay estudios independientes que no han podido encontrar mejora del personalised embryo transfer en la mejora de la tasa de implantación. Entonces, nosotros hemos seguido trabajando, hemos seguido colaborando con quien ha querido hacer estos estudios y finalmente hemos podido publicar este estudio randomizado en el que ya pasamos de hacerlo en pacientes con fallo de implantación a pasar a hacerlo en todas las pacientes. Pacientes que vienen en su primera visita a la clínica y entonces la pregunta era si realmente el outcome clínico del personalised embryo transfer guiado por el ERA es distinto del transfer en fresco o el transfer congelado. Esta era básicamente la cuestión que nos planteamos. Este estudio, como digo, está realizado en pacientes en su primer appointment, en su primera visita, y que iban a tener transfer de blastocisto tanto en día 5 como en día 6. Esta es la idea. Y estas pacientes, una vez seleccionadas, se randomizaron en tres grupos. El grupo que llevó el concepto de transferencia embrionaria personalizada, para lo cual lo que hacíamos era que todos los embriones se criopreservaban, es decir, primer ciclo para obtener los embriones, segundo ciclo para realizar el ERA, y a continuación el ERA cuesta 12 días para ser realizado, y a continuación, 10 días después, se planificaba para la transferencia, lo hacemos en ciclo sustituido, y en dos meses, un mes para el embrión, dos meses para hacer el ERA y la transferencia, el proceso quedaba hecho. O se randomizó al transfer de congelados, en el que los embriones se congelaban en el primer mes, y en el segundo mes se transferían, pero en este caso, sin el estudio previo del endometrio, transfiriendo como habitualmente cada centro del mundo, transferiría sus embriones congelados, que como verán, no es un procedimiento único. De hecho, hay muchos centros que actúan de forma distinta, y hemos visto hasta una desviación de tres días y medio, cuatro días, en el tiempo donde se transfieren embriones entre unos centros y otros. Me refiero a la presencia de progesterona durante esa diferencia tan grande de tiempo. O bien, se randomizó al transfer en fresco, en el mismo ocito, se obtenían los ovocitos, se generaban los embriones y se transferían. El objetivo primario fue Life Birth, es decir, niño nacido, y también Cumulative Life Birth después de un año de follow-up. Y los objetivos secundarios fueron tasa de implantación, de embarazo, seguimiento obstétrico y también el estudio de coste-efectividad, para saber hasta qué punto esto podía compensar. Este es el peligro del estudio, que tuvo una duración de cinco años. Se realizó en 17 sitios activos en todo el mundo. Fue un grandísimo esfuerzo por parte de todos. Era nuestro primer gran estudio que hacíamos. Gracias al equipo de Carlos Gómez, tuvimos que manejar muchísimos datos, y este es el resultado que obtuvimos. Los criterios de selección de este randomizado fueron, en primer lugar, se trataba de pacientes que acudían a FIP por primera vez, menos de 37 años o menos, para evitar el factor embrionario, para no introducir las aneurotidias embrionarias en esto, con lo cual pensábamos que podía ser más homogéneo. Índice de masa corporal normal y una reserva ovárica normal que nos permitiera tener blastocistos para el transfer. El protocolo de estimulación se dejó a cada uno de los doctores que trabajaron en este estudio y el punto era que hubiera una transferencia de blastocisto al final. Los criterios de exclusión fueron, en este caso, los que tienen aquí, el aborto de repetición, el factor masculino severo, fallo de implantación o patologías que tenían que ser corregidas. Tuvimos también los criterios después de la randomización, que fue si en la progesterona subía más de 1,5 el día de la HCG, en cualquier grupo los excluíamos, por una razón de exclusión, o si no había blastocistos, o si había riesgo de hiperestimulación, específicamente en el grupo de transferencia en fresco. El análisis cromosómico de los embriones no fue un criterio de inclusión ni un criterio de exclusión. Es decir, aquellos que lo tenían hecho se incluyó y aquellos que no. Pero aproximadamente, te voy a recordar que estamos hablando de un 3% de los casos. Bien, y este es el core sort del estudio en el que iniciamos con 569, 458 fueron randomizadas, de las cuales se colocaron en los tres ramas del estudio que les acabo de mencionar, y algunas se perdieron, el follow-up, por lo cual, por Intention to Treat, tuvimos 141, 148 y 145 pacientes en cada una de las ramas del estudio, y a continuación, aquí tuvimos muchas pérdidas, y esto es una debilidad en nuestro estudio, porque estaba calculado para un dropout de 30% y tuvimos un 20% adicional. Las razones de esto, pues las tienen aquí. El que no se cumplió el protocolo en algunos casos, debido a que al final, pues, se transfirió un embrión, en vez de blastocisto, en día 3, en día 4, en algunas pacientes, pues, la progesterona estaba aumentada al día de la HCG, otras pacientes cambiaron de rama al final, porque ustedes saben que la paciente tiene derecho a arrepentirse, a cambiar de rama y a hacer lo que crea adecuada en cualquier momento, de forma que al final de todo esto, aquellas que siguieron el protocolo estrictamente, nos quedamos con 80, 92 y 94, en las que se realizó el análisis por protocolo, per protocolo análisis. Como les digo, una de las debilidades del estudio fue el hecho de este dropout que hizo que disminuyera el número de pacientes final que consideramos. Pero lo que les puedo decir es que fuimos transparentes en todo momento, el trabajo lo tienen ahí, y pueden ver lo que teníamos en un estudio prospectivo randomizado con este dropout. Aquí tienen las características demográficas y clínicas de todas las pacientes, en las que todas estas características, no hubo diferencia significativa en ninguno de las ramas del estudio, por intention to treat, y aquí tienen de nuevo las características del ciclo y los datos embriológicos que fueron muy homogéneos en las tres ramas del estudio. Si algo hay que destacar, es el hecho de que en la rama de la transferencia embrionaria personalizada, que era la que estábamos tratando de demostrar, el porcentaje de embriones en día 5 fue significativamente menor que en las otras dos ramas del estudio. Por lo tanto, digamos que la fuerza embriológica aquí, si entendemos que día 5 es el embrión mejor dotado, pues estaba algo disminuido. Y aquí tienen los resultados por intention to treat. Por intention to treat vimos diferencias en lo que es la tasa de embarazo acumulado, que es el único parámetro en el que encontramos diferencias. Y las diferencias fueron significativas, donde vimos por intention to treat un 93% de tasa acumulada en la transferencia personalizada versus un 79% en el transfer de congelados y un 80% en el transfer en fresco. Y me estoy refiriendo a un año de follow-up, que es la tasa acumulada de embarazo. En lo que respecta a por protocolo, en este caso, hicimos diferencias significativas tanto en la tasa de embarazo, en la tasa de implantación, en la tasa de niño nacido, en la tasa acumulada de embarazo y en la tasa acumulada de niño nacido. De hecho, aquí tienen los números en el que la tasa de embarazo fue de un 72% en la transferencia personalizada versus 54% y 58% en las otras dos ramas que son las que habitualmente utilizamos. La tasa de implantación de un 57% versus 43% y 38%. La tasa de niño nacido en casa, like birth, fue de 56% en la transferencia personalizada versus 42% y 45%. En este caso, el estudio estaba diseñado para detectar 15 puntos porcentuales. Y aquí, como ven, aquí tuvimos 12, 13 puntos más de life birth, con lo cual no llegamos a la diferencia significativa. Pero bueno, son 12 puntos más de life birth que se obtuvieron. Mientras que en la tasa acumulada de embarazo y la tasa acumulada de niño nacido, sí que hubo claramente significancia de 95% versus 70% y 62% y de 71% de life birth rate versus 55% y 48,2%. En lo que respecta al seguimiento clínico, al seguimiento tanto obstétrico como neonatal, no vimos diferencia alguna en todos los parámetros que pretendimos investigar en lo que respecta a las gestaciones resultantes de cada una de las ramas del estudio. Y finalmente hicimos un estudio de coste-efectividad considerando el costo, entre comillas, de niño nacido en casa en el primer interno. Y aquí lo que aprendimos es que realmente además hicimos unos, tomamos los datos con el coste en Estados Unidos, que como saben es mucho mayor, y el coste en Europa. Y lo que vimos aquí es que si consideramos el precio de lo que sería niño nacido en casa para la paciente, estaríamos hablando que el sistema más barato sería la transferencia en fresco, el más caro sería la transferencia de embriones congelados, y el sistema intermedio, la transferencia personalizada tendría un coste intermedio entre ambos. Por lo tanto, el mensaje que quiero que lleve de este estudio randomizado es que cuando hablamos de resultados por protocolo, encontramos diferencias significativas en la tasa de implantación, hablando de la transferencia personalizada respecto a las otras dos, en la tasa de embarazo, estos son el incremento de puntos porcentuales, es decir, de tantos por ciento, en lo que respectaría a la tasa acumulada de embarazo, 24% más y 32% más respecto a congelado y a fresco, la tasa de niño nacido en el primer intento, vimos un aumento de 13,8 puntos respecto a la transferencia de congelados y 10% versus en fresco, pero de nuevo, aquí estaba dimensionado para encontrar un 15%, por lo tanto, esto no fue significativo, y la tasa acumulada de live birth, esta sí que fue significativa, con un 15% más versus congelado y 22% versus fresco. Además, vimos que fresco y congelado, el resultado era completamente similar, no hubo ninguna diferencia significativa en ninguno de los parámetros. Y finalmente, los resultados, tanto obstétricos como neonatales, fueron iguales en las tres ramas del estudio, y el coste-efectividad, estamos hablando de que la transferencia personalizada se situaba entre las otras dos ramas del estudio, tanto en parámetros de Estados Unidos como de Europa. Y finalmente, tan solo les quería resaltar aquí que este viaje no ha acabado aún, sino que lejos de esto seguimos viajando, pero tenemos el honor de que realmente hemos abierto un campo, un campo que va a más, ahora el endometrio está siendo la atención de la especialidad, y de hecho, aquí tienen ustedes como ocho o nueve test que han sido creados después de que nosotros creásemos el ERA, todos comienzan, todos llevan R por ahí, pero esto, digamos que, en este caso, para nosotros es un honor ver que hemos abierto el campo y que hay mucha atención en todos los aspectos, tanto en el aspecto clínico como en el aspecto de biotecnología y de business, creando test para poder, de alguna forma, identificar la situación del endometrio dentro de nuestra especialidad. Y finalmente, tan solo decirles que tenemos la obligación de mejorar el legado de nuestros pioneros, y lo que hizo el profesor Indu Asdi Estepto fue algo magnífico, creó un nuevo campo, creó a la medicina reproductiva, es el único premio Nobel que existe de obstetricia y ginecología, nunca, y esto hizo posible de que realmente nos pusiéramos a andar, pero, desgraciadamente, tenemos, o bueno, no hemos sido capaces de seguir esta curva ascendente en lo que significa niño nacido en casa, que es nuestro último objetivo y el objetivo de la paciente, la paciente lo que quiere saber es si va a tener un niño y si lo va a tener bien. Entonces, realmente, el concepto de este viaje que les estoy contando es aplicar la ciencia, la tecnología alrededor de la clínica. Podemos seguir haciendo clínica, pero tenemos que ayudarnos de la ciencia para mejorar esto y lo obvio es transferir embriones cromosómicamente normales. Ya sé que es muy discutido, pero nosotros estamos trabajando no solo en esto, sino en hacerlo no invasivo y sabemos y existen randomizados que si transferimos un embrión cromosómicamente normal podemos llevar 15 puntos más lo que es el niño nacido en casa. Y en este caso lo que les acabo de mostrar a todos es que si cuidamos también el factor endometrial de una forma científica, de una forma objetiva, con medicina basada en la evidencia, podemos aumentar 14 puntos más de niño nacido en casa y con todo esto pues podemos pasar de un 30 a 35 a prácticamente no a doblarlo, pero sí que a ponernos en una situación de un 60% que creo que es realmente un cambio significativo que todavía tiene que seguir mejorando con otras técnicas y otros diagnósticos que tenemos la obligación de crear por el bien de nuestros pacientes para mejorarlos. Y con esto no les quiero cansar más y tan solo decirles que esto es posible gracias a que tengo un equipo fantástico y enorme detrás. Estamos trabajando en esto hace muchísimos años y este equipo que tienen aquí entró hace 10 años a trabajar conmigo ya a nivel de trasladar el producto. María Ruiz fue la persona que realmente ha estado llevando el departamento de ERA con la ayuda de Diana Valbuena que ha sido fundamental en todo esto. El departamento clínico con Carlos Gómez y su equipo. David Blesa tratándonos de poner la última tecnología a nuestro servicio y las colaboraciones científicas con genios en esto como es Steve Quake que nos ha permitido trasladar la firma transcriptómica también a nivel celular y por supuesto todos los colegas de Genomics en todo el mundo que lo que pretendemos es trasladar la ciencia a la clínica de la forma más ordenada y de la forma que sea mejor para nuestras decisiones. Muchas gracias por su atención y estaría encantado de responder cualquier pregunta que pueda. Muchas gracias Carlos por la charla estupenda como siempre haciendo repaso de la parte más básica digamos demostrando en single cell como habéis hecho con tu equipo en el Nature Medicine y trasladándola también al randomizado con los resultados clínicos la traslación esta de la básica a la clínica que nos interesa a todos muchísimos y no me demoro más voy a empezar a hacerte preguntas porque nos están llegando muchas de ellas una hace referencia a que le gustaría saber experiencia entre grosor endometrial y preparación para congelados qué correlación de expresión génica hay con endometrios delgados y ya pues aprovecho y pongo otra que nos ha entrado también que hace referencia un poco a lo mismo si no podemos conseguir en una paciente un endometrio mayor de 7 milímetros para poner un embrión en terapia con estrógenos o ciclo natural o estimulado con gonadotropinas perdón y una histeroscopia nos dice que su cavidad endometrial es normal ¿qué deberíamos hacer? ¿transferir? ¿hacer primero un test ERA o de endometrio? Bien sí el endometrio es lo que es en el grosor endometrial todos sabemos la experiencia que cuando un endometrio no crece ya podemos hacer lo que queramos hacer que ese endometrio no va a crecer lo que no significa que esa persona que esta mujer no vaya a implantar lo que hay que saber si específicamente en ella es endometrio receptivo o no es decir tenemos que pasar a hacer el estudio funcional y mi sugerencia sería esa nuestros datos nos indican que una paciente un endometrio de 7 milímetros o más estamos hablando que el 70% de los casos será receptivo y un 30% será no receptivo pero cuando bajamos a 5 milímetros o menos estamos hablando de que básicamente se invierte el ratio es decir que puede haber un 30-40% de no receptivos de receptivos y un 60% de no receptivos es decir que aumenta las posibilidades de que no sea receptivo pero lo que queremos no es que aumente o disminuya queremos saber si esta paciente con 5 milímetros con 4 milímetros como es el caso de muchos casos que hemos tratado pues realmente esa paciente es receptiva o no y la única forma de saberlo es pues analizándolo y haciendo por lo tanto sabemos que en los perfiles normales de 7 a 11 milímetros es el porcentaje de receptividad nos sube hasta un 70% pero cuando pasa de esos 12 y la hiperplasia es un ejemplo nos baja el porcentaje de receptivo igual que baja en endometrios atróficos pero de nuevo lo importante no es saber el porcentaje ni la asociación sino si en tu paciente realmente ese endometrio es receptivo o no y por lo tanto si puedes transferir y cuando puedes transferir porque a lo mejor el endometrio puede tener 5 milímetros estar desplazado se transfiere cuando realmente está la ventana personalizada y la paciente implantaría independientemente de los años estupendo Carlos muchas gracias muy claro nos pregunto también colega y amigo tuyo el doctor Nadal desde Barcelona primero felicita por la charla como muchos otros y nos dice consideras que la progesterona y sus dosis pueden modular la fase lútea inicial o secretora consideras que hay una concentración mínima de progesterona que obligue a subir la dosis mira a mí me gustaría bueno gracias muchas gracias por la pregunta y te mando un gran saludo mira a mí me gustaría que empezáramos ya a hablar del receptor de la progesterona ya sé que es difícil porque no lo podemos medir como medimos la progesterona pero creedme con las dosis de progesterona que estamos dando en todo el mundo además lo estamos dando por vía vaginal por vía intramuscular por vía oral por cualquier vía con las dosis que estamos dando en la actualidad es suficiente para activar el receptor de la progesterona lo que ocurre es que hay pacientes cuyo receptor tiene polimorfismos SNIPS está el fenotipo ProGene que hace que ese receptor no se estimule igual que otra paciente y eso es lo que hace que la ventana tarde más en aparecer o aparezca antes por lo tanto no se trata de la mínima cantidad de progesterona de hecho Rosenwald describió hace más de 30 años un embarazo en el que había menos de 2-3 nanogramos por mililitro en el primer trimestre del embarazo y pueden ver el paper o sea no se trata de esto se trata de saber si en esa paciente si su receptor de progesterona le permite abrir su ventana en un momento u otro con unas dosis de progesterona que son las que todo el mundo utilizamos el medir el medir la progesterona además la progesterona sérica como saben tiene un ciclo circadiano entonces dependiendo de cuándo se mide la progesterona dependiendo de qué situación se mide la cosa puede cambiar entonces de nuevo no vayamos es la cueva de Platón no vayamos a lo que es la sombra que es la progesterona que está ahí vayamos a lo que es la proyección de esa sombra que es el receptor de progesterona que eso va a ser el siguiente test el conocer cuál es el estado de ese receptor y en función de ese receptor es cuando actúe gracias Carlos y bueno acaba de entrar una pregunta ahora mismo que creo que viene un poco con la acción de lo que estabas comentando y del tema más filosófico y platoniano que nos están preguntando vía de administración que prefiere usted para la progesterona y en qué dosis creo que es un poco lo que estabas diciendo también que de olvidarnos un poco de esa parte mira yo como médico aquí en España porque este es nuestro lugar lo que he utilizado siempre es progesterona vaginal micronizada 800 miligramos al día y esto es lo que hay habitualmente 400 miligramos cada 12 horas pero es que hemos analizado en este momento ya os digo hemos analizado más de 100.000 biopsias endometriales en todo el mundo en Estados Unidos utilizan progesterona intramuscular en Asia utilizan otro tipo de progesterona y los resultados son los mismos o sea no es no hay una forma mágica de tener resultados de nuevo no es lo que damos es lo que la paciente recibe y cómo lo recibe gracias Carlos nos comentan también si en una paciente que ya ha tenido embarazo tendría sentido un test de receptividad endometrial pues a mí me preguntaron esta pregunta me la hicieron hace como 6 años y les dije no si ha tenido un embarazo pues me hace falta porque es receptivo y me vino una colega de San Diego y me dijo doctor Simón yo he hecho este estudio y lo que he visto es que usted no tiene razón es decir el que una persona haya quedado una mujer haya quedado gestante de forma natural no significa de forma natural están los dos componentes corriendo simultáneamente todos sabemos que existen embriones más rápidos embriones más lentos y lo que estamos aquí hablando es de que hay un endometrio más rápido o más lento de forma natural pueden realmente tener un embrión lento con un endometrio lento y los dos coincidir y hacer que haya una sincronización perfecta pero cuando a esta paciente le hacemos un ciclo de reproducción asistida esta variable la fijamos y entonces si el endometrio es lento nos queda una ventana de implantación desplazada y esto realmente es así lo hemos comprobado y es así hay pacientes que después de tener embarazos naturales luego la ventana está desplazada se transfiere el embrión con la ventana identificada y la señora queda embarazada igualmente hemos visto en la actualidad ya la segunda generación de niños que venían después del ERA aquí cuando a esta paciente le hemos hecho un ERA anteriormente y nos ha indicado dónde está su ventana de implantación y ha quedado gestante aquí no se necesita repetir el ERA si realmente la segunda transferencia la hacemos con las mismas con los mismos días de progesterona de la misma forma en la misma paciente esta ventana se mantiene la única razón que hemos visto cambios en la ventana de implantación de una paciente es cuando ha tenido un adelgazamiento extremo y cuando su índice de masa corporal ha caído más de 5 puntos es decir cuando hay una situación de adelgazamiento u obesidad extrema cambio en el parámetro en que se pasa a ser obesa entonces sí que cambia la ventana de implantación exceptuando esto no habría razón para repetir el ERA si antes ha habido un niño nacido con él Estupendo Carlos nos comentan también que han observado en el randomizado que había un porcentaje inusitadamente alto de transferencias muy precoces en día 2 en día 3 como comentario es decir que creen que el estudio clave sería comparar el personalizer de embiotransfer y el transfer en congelado de blastos eucloides eliminando así el componente embrionario muchos blastos son aneuploides y pueden distorsionar los resultados sí bueno ese estudio está siendo realizado ahora en el que estamos haciendo ERA más PGTA se está realizando un estudio independiente lo ha hecho la clínica Shelly Grove no sabemos nada de los resultados en que ellos han hecho un randomizado del ERA además biopsiando a todas las pacientes sí nuestro estudio tiene fallos obviamente pero todos sabemos aquellos que hacemos estudios clínicos que una cosa es el diseño que hacemos y otra cosa distinta es lo que pasa después los que vemos pacientes sabemos lo difícil que es hacer un estudio y que una paciente pues por distintas razones pues imaginaros que si el embriólogo te dice que este embrión pues quiere ponérselo antes y en esa clínica el policy es que prefieren poner el embrión antes si no va a llegar a blastocisto cosa con la yo no estoy de acuerdo pero en fin hay que respetar las políticas de las clínicas pues acaba poniendo un embrión antes o acaba la paciente diciendo que cuando había pensado en hacer una transferencia en congelado pues que lo quiera hacer fresco o que sabemos que esto ocurre y que son las imperfecciones de los estudios clínicos y por eso damos la misión tanto por lo que se llama intention to treat que es todas las pacientes como por protocolo que son aquellas que realmente han seguido el protocolo que estamos tratando de identificar y de testar y yo particularmente creo que el valor de que las pacientes hayan tenido por protocolo es el valor real que nos indica qué pasaría si esta paciente sigue el protocolo que se le ha hecho y las de intention to treat te están dando una idea de que el estudio tuvo problemas a nivel de pérdidas de pacientes pero yo creo que lo importante es que haya transparencia que se muestre lo que hay y cada uno saque sus conclusiones tanto a nivel de IT como de protocolo gracias Carlos comentarte también que el comentario valga la redundancia venía junto con una felicitación y diciendo palabras textuales top como siempre más preguntas si una mujer ha tenido un embarazo bioquímico podemos dar por supuesto que hemos hecho la transferencia en el momento óptico de mayor receptividad endometrial pues no podemos dar por hecho nada el bioquímico se relaciona más desde luego con el factor endometrial mientras que el aborto clínico se relaciona mucho más con el factor embrionario evidentemente sí pero no se puede hablar de forma taxativa diciéndolo uno que el otro pero sí que se asocia más con que se ha puesto en el momento que no es el adecuado de hecho si ven la estadística del trabajo pueden ver que esto es así es decir que hubo menos bioquímicos en el caso nuestro en nuestro trabajo curiosamente encontramos un porcentaje de abortos en el ciclo en fresco que es simplemente inusual solo un 9% de abortos lo cual hizo que todo lo demás pareciera pero esto es lo que obtuvimos en ciclo en fresco el porcentaje fue muy bajo y es que fue así pues no sabemos por qué pero esto fue así y eso también distorsionó un poco a nivel de abortos muchas gracias Carlos nos preguntan también una pregunta muy directa y clara relacionada con el ERA que es ¿a qué pacientes se le sugiere hacer el ERA? ¿debo hacerle todas mis transparencias personalizadas? ¿cuándo sí? ¿cuándo no? bueno pues precisamente hemos tratado de construir esta pirámide para que cada uno pueda sacar sus conclusiones primero empezamos y siempre lo he dicho con las pacientes más difíciles probar con aquellas que ya no sabéis qué hacer le ponéis embrión y tal y bueno la experiencia está ahí de lo que ha pasado y ahora con este estudio lo que estáis lo que estamos poniendo sobre la mesa es ¿qué pasa si al entrar la paciente en la clínica le haces un seminograma una MH y un ERA todo a la vez y sacas conclusiones de tu transferencia con estas tres para cada una de las cosas con arreglo a esto como podéis ver el niño nacido en casa aumenta 12,4 puntos es decir te pasaría de un 50 a un 64 que no fue significativo porque esperábamos un 15 pero el niño nacido en casa aumenta ese porcentaje la tasa de embarazo por supuesto significativa como han visto con esos datos pues en fin lo que yo os diría y lo que yo siempre he creído es que cualquier técnica diagnóstica cuyo coste sea menos del 10% de lo que es un ciclo y me aumente más de 10 puntos porcentuales no es 10% son 10 puntos porcentuales pasar de estos 10 puntos porcentuales con menos de un 10% del coste vamos yo creo que es lo que todos soñaríamos porque con un par de técnicas de ayuda pues podríamos subir nuestro porcentaje y mejorar la posibilidad de primer ciclo primer embarazo pensar que el embrioscope estamos hablando de aumentar 6-7 puntos y fijaros la inversión que se realiza para esto por lo tanto pero es como yo lo veo de nuevo estoy sesgado esto es mi viaje esto es mi ilusión y vosotros tenéis que ver las cosas en perspectiva pero yo es así como las veo gracias de nuevo Carlos vamos a ir finalizando ya no por falta de preguntas ni de ganas sino porque ya sabes que nos gusta tratar de estar estrictamente con el tiempo nos preguntan por si has visto asociación de presencia de placentaciones anormales de transferencia de embriones euploides y endometrios que sean pre o post receptivos es que lo que pasa es que los pre y post receptivos los transferimos cuando son receptivos por lo tanto estos datos no los tenemos lo que sí que tenemos es que cuando son pre y post receptivos y se transfiere un embrión simplemente no hay embarazo y esto sí que lo hemos visto en estudios retrospectivos incluso lo hemos llegado a publicar es decir si se transfiere el embrión cuando la ventana no está ahí lo que se produce es que la adhesión no se produce y por lo tanto no comienza el embarazo los problemas de placentación vienen cuando la decidualización es anormal es decir cuando después de adhesión la invasión no se produce de forma adecuada y esto os puedo remitir a un trabajo que hemos publicado en PNAS el Proceedings of the National Academy of Science demostrando como la resistencia de la decidualización del suelo del endometrio afecta a que posteriormente pueda aparecer una preeclampsia igual que preeclampsia y alteraciones de la placentación pero esto tiene más que ver con el estroma con la decidualización que con el epitelio y con la adhesión donde es un sí o un no Gracias Carlos nos preguntan también que si con el estudio del single cell es posible detectar un endometrio normal por ejemplo con endometritis endometriosis Bueno el single cell es una herramienta que nos va a permitir entender las patologías uterinas por el momento no es algo que se pueda es carísimo como podéis imaginar estamos hablando de que cada cada vez que corremos estas muestras cada experimento nos puede costar 5 o 6 mil euros para analizar pues 4 mil células que es lo que lo que solemos lo que solemos analizar por paciente entonces esto va a ser un instrumento fantástico para de una vez por todas saber si realmente hablamos de patología endometrial o hablamos de nuestra ineficacia de detectar la ventana de implantación y ahora mismo estamos realizando un estudio colaborativo con Linda Judis en el que vamos a tratar de analizar a nivel de célula única endometriosis adenomiosis fallo de implantación y aborto de repetición estas son las cuatro patologías fundamentales además de endometritis crónica que vamos a tratar de ver a nivel de célula única para saber si percibimos si encontramos una firma transcriptómica que nos hable de esa patología y por lo tanto luego ir a buscarla en vez de estar operando a la señora en vez de estar esperando a que falle cuatro veces la implantación o en vez de estar pues haciendo una histología para ver células plasmáticas por lo tanto la célula única que por cierto es una estrategia en toda la medicina si se meten en el Human Cell Atlas HCA todos los órganos han sido detectados han sido estudiados a nivel de célula única y está permitiendo lo que permite hoy en día pasar de un Atlas al Google Maps es decir de una aproximación genérica a ir exactamente donde está el problema o la casa por lo tanto es una estrategia científica que nos va a permitir avanzar y nosotros la estamos utilizando en el endometrio en el útero para poder saber más y poder ver si en el futuro trasladamos esto a identificar o no una patología que siempre hablamos de patología pero realmente nunca hemos visto qué diferencia la endometriosis en el endometrio utópico de la endometriosis del que no o la denomiosis o qué pasa como he dicho en el fallo de implantación o en el aborto de la crisis perdón por enrollarlo gracias Carlos vamos a finalizar ya con una pregunta que bueno que viene siendo muy repetida nos lo han hecho hasta cuatro ocasiones en esta charla pero siempre aparece que es la del tiempo la del timing la de cuánto puede durar la receptividad de una paciente comentabas anteriormente que si tiene un cambio brusco en su peso eso podría hacer que cambiara de alguna manera la firma transcriptómica pero nos preguntan si a una paciente con un era que fuera receptivo mañana y quedara embarazada si quizás dos años después o tres años después esa paciente podría seguir siendo receptiva en ese mismo momento sí como he dicho una paciente que se hace un era y que queda embarazada posteriormente no hace falta repetirlo o sea ya asumimos que esa es su ventana y va a seguir siempre igual excepto si la paciente tiene un aumento de peso brusco o una caída de peso brusca porque hay un proceso metabólico y lo tenemos publicado como el metabolismo se produce hay genes del metabolismo que regulan la receptividad endometrial y por lo tanto esta sería la explicación pero exceptuando esto no habría que o sea se podría asumir y de hecho lo hemos hecho yo personalmente lo he hecho cuando la paciente venía a por el siguiente niño después de haber hecho el era y nunca lo recibí fenomenal Carlos pues se quedan bastantes preguntas en el tintero yo desde aquí y no sé si me estoy arriesgando mucho me comprometo a ir recibiendo esas preguntas y que poco a poco podamos contestarlas por email porque la verdad es que ahora nos hemos quedado sin tiempo y lo que sí que me gustaría Carlos es pedirte que por favor nos hicieras ese minutito ese minuto de oro final para terminar con tu exposición por todo lo alto bueno pues en fin lo que les he traído aquí es un viaje apasionante como he empezado a decir desde la parte científica hasta la parte clínica yo creo que es la forma de evolucionar en medicina reproductiva no solo somos clínicos sino que tenemos que mejorar lo que hacemos porque hemos construido una especialidad que se nos dio hace 30 años esto no es lo mismo que la oncología no es lo mismo que otras especialidades y entonces aquí lo que hemos intentado es de una forma honesta ir desde 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 el laboratorio hasta la clínica y cada vez pues intentamos hacerlo de una forma mejor y estamos intentando utilizar las técnicas básicas que nos permitan reafirmarnos o no tenemos estudios randomizados para demostrar esto no solo propios sino independientes y en fin estamos para serviros a todos vosotros y a vuestras pacientes y espero que esto pues os haya servido para aprender un poquito muchas gracias por vuestra atención gracias